Creo que trabajamos bastante, creo que concretamos que era lo que estaba faltando, creo que completamos las chances que ustedes dieron, pero entramos al segundo tiempo, llegamos al primer gol, tuvimos la desgracia de llevar el segundo, y ahí al final del partido una desatención nos hace en el tercer gol, pero creo que una tristeza por el primer tiempo que hicimos, como dijiste vos, creo que estamos todos tristes, pero creo que se trabajó bien, y bueno, a trabajar, descansar y pensar en la revancha del domingo que viene. ¿Cuánto incidió el estado del campo de juego y también la expulsión de Fabricio? Creo que sí, creo que la cancha estaba muy pesada, creo que dio para verse, pero igual el primer tiempo tuvimos un muy buen primer tiempo, creo que después apertó la lluvia en el segundo tiempo y fue lo que nos complicó por el manejo de la pelota mismo, tuvimos algunas pelotas en el área que fueron como nos llegaron al gol, pero creo que ahora hay que trabajar, la expulsión creo que no vi la jugada, pero eso nos costó a nosotros porque Fabricio nos hace mucha falta, pero ahora, como te dije, muy triste por la derrota, pero ahora trabajar, descansar y tener la revancha el domingo que viene. ¿Y puntos importantes que se escapan aquí de casa, donde ustedes venían ganando y empatando todos los partidos? Creo que sí, creo que nos hacemos fuerte, y por el primer tiempo que jugamos creo que quedó demostrado, pero como te dije, gracias a Dios el fútbol te ha revancha todos los fines de semana, y ahora a poner a ver los errores que tuvimos, las virtudes, y trabajar y descansar para el domingo que viene, sí conseguir una victoria acá y darle alegría a la gente. ¿Quedan todas finales? Sí, para ahora son cinco finales para nosotros y más cuando jugamos acá, pero creo que hay que trabajar, descansar y el domingo venir y ganar y darle alegría a la gente.